Hola, ¿qué haces? Soy Chicano y hoy estamos en un nuevo video y hoy es domingo y hoy es el cumpleaños de mi primo el que estuve en el video y bueno yo ya me bañé yo me desempelé el pelo fue un baño con el sedal con el rosado, con el pote grande y por ahora tengo esta ropa para cambiarme con otra y vamos a mi pieza vamos a mi pieza chicos acá está la ropa todo eso yo tengo que elegir mi abuela me dejó todo eso para que yo elija entonces bueno tengo que decir es que los 64 se me clausuró o sea no puedo jugar porque no sé que toqué porque yo tengo un antivirus entonces si apago la computadora activado con el antivirus se me o sea se me rompe todo se me por suerte se me uy viene mi abuela pero por suerte no me aburro todos acá ya era mamá del trabajo porque los domingos en el trabajo se llega a las 6 y son las 6 y 21 y bueno yo de mamá y le dije que estaba grabando entonces para pisar está recansada y bueno miren pueden ver que tengo un poquito de telas web social están riquísimas estas son las originales también hay de pizza de queso etc pero miren aquí está el control aire está prendido está prendido este color aquí miren ahí está ahí el espectáculo no sé qué le pasa que siempre se vaya la punta está acá está acá saludos chicos bueno yo sé que estoy haciendo muchos vlogs es que estoy aburrida hago vlogs para la contest ahí ya llevamos a los 15 suscriptores y chica creeper a los 14 siempre estamos por los suscriptores no sé no sé por qué bueno no sé que ser ah mira esta es mi computadora se me había roto el mouse entonces me compro un mouse nuevo bueno es tu queza con blanco y con un fondo de pantalla esa es de los fanaticas de violeta entonces que hiciste fondo bueno miren miren el día está muy lindo no se ve a las cámaras pero está muy lindo están cortando pastos por ejemplo no se ve a las cámaras ok ok que te pasa tú que te pasa 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 ok si no quieres jugar a esto incluso si no te mato con una metralleta ¿sabes? te mato con una metralleta ¿sabes? te mato con una metralleta ¿sabes? eh bueno adiós soy loca soy loca no puede ser que mi rostro tan bonito sea como una loca bueno eso no viene el tema tengo pequitos tengo pequitos ay me está creciendo ese diente recién ay me lo toco y está duro como que ay este que no me crece chicos este este usted 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 no sé por qué estos dientes salieron tan parejitos a ver se me cayeron 1 2 3 4 8 8 4 10 para que se me caguen y ya está sí 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 me encanta mi pelo me encanta no sé por qué me encanta es largo pero capaz que me lo corten así que ay miren como se me hace la oreja ustedes saben mover una sola ceja yo no bueno mis alitos de oro mis alitos de oro mis alitos de oro estoy estoy viejo chicos estoy viejo chicos ahora no a ver les voy a hacer una broma me voy a sacar el ojo jaja 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 bueno chicos dale like si les gustó el video un poquito de diversión suscríbete aquí abajito o aquí arribita comenta comenta de que quieres que sea el próximo video les mando un besito a todos chao